... ... Siempre el 2 mantiene firmeza en su accionario y ventaja sobre el número 6. Abierto lo hace el número 10, más abierto queda el número 11. Por el lado dentro de la pista queda el competidor número 5 y se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Lo van a hacer en estos instantes con el 2 en la vanguardia pequeña. Ventaja sobre el número 6 que va decididamente en busca del puntero. Abierto lo hace el número 10, más abierto lo hace el número 11. Faltando 300, Método Valdico pasó a comandar la carrera el número 6. Mantiene ventaja sobre el 10 y el 11 que insiste en busca del puntero. Último 200, Método Valdico siempre el 6 corre firme en la vanguardia, va estirando. Ventaja sobre el 10 y el 11 que dirime en el segundo lugar. Último 120, Método Valdico siempre el 6 con ventaja sobre el número 10 que no hace el segundo. Abierto el 11, pocos metros para el disco. El 6 mantiene ventajas apreciables sobre el 10 que no va a llegar y cruzaron el disco.